El Neus Museum de Berlín exhibe el célebre busto de Nefertiti, la reina del Nilo, una escultura de 3.500 años de antigüedad que es una de las piezas más conocidas del arte egipcio y motivo de muchas polémicas a causa de la historia de su descubrimiento y posterior traslado hacia Alemania. La obra maestra La obra maestra de Nefertiti es una escultura de menos de 50 centímetros de altura, de gran simetría y presenta el rostro idealizado de la reina, con los ojos y los labios maquillados. Un estilizado cuello y luce parte de una túnica cerrada, decorada con bandas concéntricas, a modo de collares polícromos de hojas de sauce y una corona real, austeramente ornamentada, poco frecuente en estas representaciones. La cabeza se remata con una corona azul, decorada con una cobra, sobre una cinta que ata atrás con dos flores de papiro y un panuelo amarillo inferior que servía para sujetar el cabello. Uno de los elementos más atractivos es su fuerte naturalismo, realizado con la colocación de ojos de pasta vítrea, pasando a ser considerada como un prototipo ideal de belleza femenina. Algunas fuentes consideran que la presencia del gusto de Nefertiti en este taller se lo relaciona con que la obra no fue concebida para ser exhibida en ningún templo, sino para ser utilizada como modelo del escultor. Desde 1898, el egiptólogo alemán Ludwig Brochard había trabajado como agregado científico en el Consulado General del Cairo. En 1901 convenció al coleccionista, filántropo y mecenas berlinés Jane Simmons sobre la necesidad de contar con arqueólogos alemanes en Egipto. Este costeó personalmente las excavaciones en Tel el Amarna, la ciudad que erigió Akenatón, a 300 kilómetros al sur del Cairo. Así, durante las excavaciones realizadas por la Sociedad Alemana de Estudios Orientales y dirigidas por Brochard, en 1912 se localizó el taller del escultor real Tutmés, quien ocupaba un rango elevado en la corte de Akenatón y Nefertiti. En el almacén del taller aparecieron los moldes, modelos y estudios en yeso junto con el busto y partes de estatuas inacabadas que el artista había guardado para realizar sus esculturas, y que quedaron allí cuando el maestro dejó a Marna y regresó a Tebas, tras la muerte de Akenatón y la subida al trono de Tutankamón, situación que ocasionó que la ciudad fuese paulatinamente abandonada. Al final de la campaña, los objetos se distribuyeron oficialmente entre el equipo de arqueólogos alemanes y el representante del Servicio de Antigüedades de Egipto, el francés Gustave Lefervé, en nombre del Museo del Cairo, según el protocolo de Partage, donde se obligaba a entregar la mitad de las piezas halladas por los arqueólogos extranjeros, a condición de que las piezas más importantes no salieran de Egipto. El encuentro tuvo lugar en el Museo del Cairo, el 20 de enero de 1913, con la finalidad de determinar un inventario de los descubrimientos. Durante este proceso, se conoce que el arqueólogo alemán se aprovechó, y en un golpe de audacia, camufló el busto entre cascotes y restos poco vistosos. Además, en el inventario, la describió como un busto pintado de una princesa, como maniobra de distracción para pasar desapercibida a los ojos de los funcionarios egipcios, y clasificarla como carente de valor, presentando una fotografía de mala calidad. Tras esta gestión, el busto viajó camuflado a Berlín, aunque no fue entregado directamente al Museo Arqueológico, sino al mecenas que había financiado la excavación, James Eamont. Solo cuando alegó su colección privada al museo, en 1920, se incluyó el busto en el Patrimonio Nacional de Alemania, siendo expuesta por primera vez en 1924. Ante este evento, Egipto reclamó el busto y clasificó su salida del país de ilegal, dado que no estaba conscientemente autorizada, prohibiendo a Alemania cualquier excavación en el país. A partir de este momento, el nuevo director del Servicio de Antigüedades, Pierre Lacot, inició algunas negociaciones para su posible regreso. La polémica acabó convirtiéndose en una cuestión de Estado y desatando un problema diplomático entre Alemania, Egipto y Francia. En 1929, se planteó sin éxito la posibilidad de intercambiar las obras para su retorno, y en 1933, Adolf Hitler negó cualquier repatriación tras observarla por primera vez. Hasta 1943, estuvo expuesta en el Neus Museum, donde su fama comenzó a atraer la atención de todo el mundo, pero fue retirada a causa de la Segunda Guerra Mundial y escondida en una mina en Turinga, a 350 kilómetros al sudeste de Berlín, para ponerla a salvo de los bombardeos de la ciudad en 1945, que dejaron el museo reducido a escombros. En 1945, el ejército estadounidense se hizo cargo y liberó el busto, junto a una colección de obra de arte clásico, pasando a ser exhibida posteriormente en distintos museos berlineses. Tras la unificación alemana, el busto de Nefertiti pasó al moderno edificio del Kulturforum y posteriormente al Atlas Museum, en la isla de los museos, donde ha permanecido hasta la reinauguración del Neus Museum en el 2009. Cabe decir que la excavación de Brochard obtuvo entre 7.000 y 10.000 piezas, de las que 5.000 se conservan actualmente en Berlín. Son esculturas, modelos en yeso como Nefertiti, fragmentos cerámicos y arquitectónicos, joyas e incrustaciones. Como hemos visto en otros episodios del canal y de la serie Spolios del Arte, la postura de los países o instituciones ante este conflicto se justifica por su rol de mecenas, al evitar la desintegración de las piezas y las escasas garantías de conservación ofrecidas por los egipcios, en este caso. En relación con esta cuestión, en el año 2012, las autoridades egipcias reclamaron las piezas para exhibirlas durante tres meses con motivo de la inauguración del Museo de Egipto, junto a las pirámides. El parlamento alemán no se mostró dispuesto a ceder la escultura, argumentando de que fue obtenida legalmente y por lo tanto es propiedad de Alemania. Además, cabe decir que en este contexto se celebró el aniversario de su descubrimiento a través de la exposición Bajo la luz de Armana, 100 años de los descubrimientos de Nefertiti, celebrada en el Neusmuseum de Berlín, donde el busto fue la estrella de la exposición, junto con otras piezas inéditas del periodo de Amarna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!